Noticias Caracol 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 Para concluir, invitaron a las familias que si están pensando en optar por una vivienda, que lo más importante es que limpien su récord crediticios, con el fin de no tener mayores problemas para la aprobación con la banca. El próximo año vamos a realizar cuatro ferias, ya tenemos las fechas predefinidas, iniciaremos la primera feria en febrero del próximo año, y pues estamos seguros que el próximo año va a ser un mejor año que este. En Crónica TN8, Abril D'Aless y Quintanilla. Mejoran la circulación vial para beneficiar a sectores productivos en el Caribe Norte. El gobierno de Nicaragua, por medio del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, inauguró un kilómetro de concreto hidráulico en la entrada a Suna en el Triángulo Minero Caribe Norte. Con el financiamiento de la República de China-Taiwán, se ha construido este kilómetro de carretera de concreto hidráulico. Con este kilómetro hemos culminado los accesos viales a la ciudad de Suna. El gobierno prometió continuar avanzando con más carreteras hasta llegar a Puerto Cabezas. Próximamente vamos a inaugurar el segundo tramo de la carretera Rosita-Saza, de 25 kilómetros de longitud. Seguimos avanzando para inaugurar en los primeros días del año 2022, los primeros tramos de la carretera Suna Rosita, maravillosa. Seguimos avanzando también en la construcción de los 86 kilómetros que vendrían a culminar, a coronar la construcción del corredor estratégico del Caribe Norte. Las autoridades locales y la población destacan la importancia de esta carretera para la región y los avances que hay en el Caribe. Significa desarrollo, significa amor a esta región, porque era una región que estaba tan olvidada. Avanza la electrificación en las comunidades de todo el Triángulo Minero y la costa Caribe Norte. Y solo con nuestro buen gobierno, que preside el comandante Daniel, la compañía Rosario, el Frente Sanista, podemos seguir avanzando. En Crónica TN8, José Gart. Se realizó la inauguración de una nueva calle adoquinada en Granada. El programa social Calles para el Pueblo no se detiene. En el barrio Valle de Granada, sus habitantes celebran el hecho de contar con una calle adoquinada. Sin más palabras que decir, excelentísimo, muchísimas gracias al gobierno central, ¿verdad? Sobre todo porque sin ella no se hubiera visto este progreso que está hoy. No podíamos meter una ambulancia, no podíamos meter un taxi pequeñito, no lo podíamos meter una moto. Ahora esta es una belleza, gracias a Dios, este adoquinado que nos ha mandado este buen gobierno. Doña María González, a su avanzada edad, camina en lo que para ella es un sueño hecho realidad, al recordar cómo estaba su calle. Puro hoyo, pura piedra. No podía caminar uno, peormente un viejo como yo. Ahora yo que estoy aquí hace poco, yo miro y estoy muy alegre de esta calle que está viviendo mi nieta aquí. Por ahí al frente vive. Yo me siento muy orgullosa que mi nieta estén viendo esta calle tan preciosa que la han dejado. El proyecto consistió en el adoquinado y encunetado de 108 metros lineales, obra en la que se invirtió más de medio millón de Córdobas. Y la comparaba con el buche de una gallina. O sea, si aquí hacemos 120 metros en el sur, si en el oeste hacemos otros 120 metros, en el norte hacemos otros 200 metros. Entonces, cuando nosotros lleguemos a esos 500 años de edad, nuestra Granada va a ser una ciudad guapa por todos sus rincones. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8. Y siempre en temas relacionados florece la esperanza para los dueños de negocios en el departamento de Esteli. 2.5 kilómetros de adoquinado es el inicio de esta obra en la comunidad Lagarnacha del municipio de San Nicolás Estelí. La meta es culminar con el otro proyecto que hace meses fue inaugurado en el Tiseila Estanzuela. Para todo el que trabaja, el que cosecha, el que siembra, para el ganado, para la leche, para todo, sirve la carretera. Es súper buenísima. No pensábamos nosotros tener esta carretera, pero gracias al Señor y a la ayuda de los países y del gobierno que tenemos, los ayudó en esa parte. Esta obra ha venido a facilitar a los productores que cultivan granos básicos, hortalizas y manzanilla, para poder transportar este producto y ser comercializado en el mercado Alfredo Lazo. De la zona de San Nicolás viene bastante producto. A veces entra ese cebollín que le llaman, lo siembran ahí, como le digo, el ajo, el repollo, la papa. Entran bastante producto de ahí, manzanilla. Hay comerciantes aquí que tienen su vehículo y uno propio puede ir a comprar allá, sin necesidad de que el productor se mueva a venir aquí, porque ya las carreteras están bien. Eso es algo buenísimo, claro. Este lugar también es altamente turístico, lo cual permitirá aumentar la visita de las personas. Además, algunos habitantes establecerán nuevos negocios. Con imágenes de Adolfo Pérez, les informó Jairo Leyva para Crónica T. La Asamblea Nacional aprobó un préstamo millonario suscrito con el BESIE para financiar un proyecto de agua saneamiento en tres ciudades. 85 votos a favor, 0 en contra, 0 atenciones, 4 presentes y aprueben lo general el proyecto presentado. De esta forma fue aprobado el contrato de préstamo por 183.2 millones de dólares, suscrito el 12 de noviembre de 2021 entre Nicaragua y el BESIE, para financiar el programa de saneamiento del lago de Managua en la Ribera Sur, que incluye tres ciudades, el cual fue enviado con solicitud de trámite de urgencia por la Presidencia de la República. El programa consiste en lograr una prestación de servicios de abastecimiento de agua potable en Tipitapa y saneamiento económicamente suficiente y compatible con el medio ambiente en las tres ciudades incluidas en este programa para la protección del lago de Managua. Y este préstamo incluye la construcción de 12 pozos, dos tanques de almacenamiento, 12.3 kilómetros de tubería, 7.83 kilómetros de tuberías adicionales especiales y 58.76 kilómetros de redes de distribución. En el caso del saneamiento, incluye la instalación de 231.7 colectores, 14.7 líneas de impulsión, mejorar la planta de tratamiento de agua de Managua y de Ciudad Sandino, así como una nueva planta de tratamiento de agua en Tipitapa. Este programa se corresponde con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Humano, que contempla garantizar el acceso y mejorar la calidad de los servicios. Y es así como que desde el año 2007 hasta el año 2021 se invirtió mil millones de dólares en el sector de agua y saneamiento. Es una monumental cantidad de recursos que solamente en un gobierno como el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se ha podido ver. Durante la sesión de este miércoles también fue ratificado con 73 votos a favor, el decreto que cada seis meses autoriza el ingreso de naves, aeronaves y personal militar extranjero con fines de intercambio y asistencia humanitaria de beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia y la salida de tropas, naves, aeronaves nicaragüenses fuera del país durante el primer semestre de 2022. Con imágenes de Guillermo Quirós les informó Jimmy Altamirano. Gracias por continuar con nosotros. La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, recordó que este 25 de noviembre el huehuense cumple 16 años de haber sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su mensaje habitual recordó a las familias nicaragüenses que el jueves 24 de este mes se estará realizando la inauguración de los altares de la Purísima ubicados en Avenida Bolívar. Este fin de semana, mañana, mañana inauguramos los altares a nuestra madre en todo el país cantándole a María con alegría porque causa alegría y la alegría de ese triunfo que sabemos que tenemos en nuestras manos. Alegría, alegría, María que triunfa en toda Nicaragua como madre nuestra. Mi madre y reina de nuestros hogares, de nuestra familia, mañana se establecen, se inauguran, se abren todos los altares y al mismo tiempo ya están las ferias de las tradiciones navideñas, la feria gastronómica de nuestra cultura. Murillo agregó que el día viernes se realizará la inauguración de un nuevo espacio recreativo en Managua. Y tenemos también a la par de los altares y la feria, la inauguración este viernes aquí en Managua del parque, en la plaza 19 de julio, en la plaza de la fe, el parque de recreación para las niñas y los niños. Y el próximo fin de semana, el festival de nuestros santos patrones. Son esas tradiciones de identidad, esa identidad nuestra que nos distingue y nos defiende. Asimismo mencionó que más del 60% de la población ya está inmunizada ante el COVID-19. 75.55% de vacunados entre la población mayor de 30 años hasta la edad adulta, 54% entre 18 y 29 años, 47.10% de 12 a 17, 40% de 2 a 11 años, 68.50% entre embarazadas, puérperas y lactantes, y en total 61% de nuestra población vacunada, inmunizada y de manera voluntaria. En otras noticias anunció que Nicaragua conmemora el aniversario del huehuense, declarado por la UNESCO como patrimonio cultural. Mañana del aniversario de haber sido declarado por la UNESCO el huehuense patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. 16 años, fue el 25 de noviembre del 2005. Todos contentos, celebramos precisamente nuestra identidad nacional, nuestra raza, que sabe de luchas y sabe de honor, que sabe de triunfos, que sabe de trabajo, que sabe de trabajo y paz. Para Crónica TN8, Alejandra Palas. Se realizó jornada de vacunación contra el COVID de casa a casa en el barrio Ducualí de la capital. Niños y niñas, jóvenes, mujeres embarazadas y adultos, se vacunaron voluntariamente contra el coronavirus en una jornada de casa a casa que impulsa el Ministerio de Salud. En esta ocasión, se realizó en el barrio Ducualí del Distrito 4 de Managua. Los pobladores abrieron las puertas de sus viviendas para recibir esta dosis de inmunización, conscientes de que se podrá frenar la transmisión del COVID-19. Yo lo veo bueno, ¿verdad? Porque ya vemos muchas personas que no nos queremos vacunar, pero de repente como que nos da ganas. Y es bueno que lo visiten a casa porque así no hay ninguna excusa, que digan, ay, que no quiero caminar, que no quiero ir. Perfectamente bien, yo lo felicito. Sí, ando trabajando ahí, ando bajando la doña, que es mi jefa, pero aprovechamos ya que están por aquí. Porque de hecho es un gran apoyo, porque de hecho yo tuve un accidente y mire pues que yo no he podido ir al centro de salud como corresponde. Y pues un gran esfuerzo pues que, les repito, personas como yo que tuvimos esa dificultad o otro tipo de dificultad, se nos pueda atender casa a casa. Participen por el bienestar de la población, ¿verdad? Estas autoridades de salud insistieron en pedir a las familias lavarse las manos con agua y jabón, usar siempre la mascarilla y respetar el distanciamiento social, y de esa manera se podrá evitar este virus mortal. Les informó Paracrónica TN8, Ulises Bermúdez. Sostuvieron una asamblea evaluativa con directores de hospitales y centros de salud en Nicaragua. El Ministerio de Salud en Managua realizó el ciclo evaluativo en el sector salud en los diversos puestos de salud establecidos en el municipio, con fin de presentar el alcance registrado en logros en los proyectos que se han desarrollado en pro del bienestar. Ese binomio que venimos trabajando es un binomio que ha fortalecido este trabajo y ha evitado la mayor concentración de pacientes que vayan a fallecer. Eso nos ayudó también en este momento con el COVID, con esta participación de nuestra red. Y lo importante en este proceso valorativo es que ellos nos digan a nosotros cómo podemos hacer las cosas mejor, qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, de tal forma que su evaluación sea para contribuir a seguir conduciendo este sistema de salud a favor de las grandes mayorías que es nuestro pueblo. Del mismo modo, se mencionó los avances en los servicios que ha implementado el Ministerio de Salud en la comunidad para seguir trabajando por el bien común. Asimismo ha sido un año de logro, hemos ampliado servicios de salud, nosotros crecimos en la red, hoy tenemos este año cinco lugares nuevos de atención, como son los dos centros de adicciones que inauguramos a principio de año, tenemos lo que es el porfirio que tenemos de centro de diabetes, tenemos el CENASMI, tenemos el área de logopedia y dos casas maternas más y un puesto de salud que logramos inaugurar este año. Los brigadistas de salud también han sido claves en el proceso de evaluación para que las sugerencias puedan llegar hasta el sistema. La asamblea evaluativa es de mucha importancia porque estamos en unos momentos donde nos ha atacado duro la pandemia, sin embargo, este gobierno ha hecho todo para poder traernos la vacuna gratuitamente a toda la población de Villa Libertad. Esta actividad se realizó en conjunto con los representantes de los diferentes sectores, los cuales están divididos en 374 a nivel de Managua. Para Crónica TN8, Abigail Benavides. La Confederación de los Trabajadores José Benito Escobar celebró la decisión del gobierno al abandonar la OEA. Los trabajadores y sus representantes de sindicatos a través de un pronunciamiento respaldaron la decisión del gobierno de Nicaragua, realizada a través del presidente constitucional Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta Rosario Murillo, de denunciar la carta de la Organización de Estados Americanos, OEA, que implica la renuncia de ese organismo. Una decisión soberana, llena de dignidad nacional y democracia, acompañada por todos los poderes del Estado, de preservar y defender estos derechos de toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua. El pronunciamiento refiere que ese organismo ha sido utilizado como instrumento de injerencia y desestabilización de países progresistas como Nicaragua, fungiendo como órgano del colonialismo obsoleto y servil ante el imperio. La OEA ha pretendido someternos ante el imperio norteamericano lleno de soberbia. No perdona la rebeldía de Iriangén, las piedras de Andrés Castro, la victoria de José Dolores Estrada, la expulsión y derrota del filibutero William Walker, quien se nos impuso como presidente, los poemas de Rubén Darío, la resistencia del general Benjamín Celedón, el nacionalismo de Augusto César Sandino, el derrocamiento de Anastasio Somoza de Baile y el triunfo de la revolución popular sandinista en 1979, la derrota del fracaso y fallido golpe de Estado en el 2018, y que el FSLN se haya alzado con una rotunda victoria en las recientes elecciones el 7 de noviembre. En el pronunciamiento también se hace alusión a que con esta denuncia y renuncia, Nicaragua hace prevalecer ante la OEA su soberanía y autodeterminación, la cual no es negociable ni se puede subordinar a ningún organismo o país. Con imágenes de Guillermo Quirós, les informó Jimmy Altamirano. Avanzamos con las noticias. Miembros de la juventud sandinista recibieron un reconocimiento por su trabajo en los distritos de Managua. El Ministerio de la Juventud hizo entrega de reconocimientos a jóvenes que trabajan en programas sociales desde sus barrios. El estímulo fue dado por su ardo y continuo trabajo. Se está haciendo la entrega de reconocimientos a jóvenes destacados, líderes dentro del territorio, donde trabajamos nosotros como Ministerio de la Juventud, en conjunto con las diferentes instituciones, con la Comisión Interinstitucional del Plan Mi Vida Sin Droga, Paz y Porvenida. Los jóvenes provenientes de los distritos 1, 2, 3, 4 y 5 de Managua realizaron invitación a ser partícipes de estas actividades. Hemos podido ayudar a los jóvenes, ayudarlos a ser alguien mejor en la vida, trabajar con ellos, ayudarlos con atenciones psicológicas, con atenciones deportivas, desde las distintas expresiones juveniles se les ha apoyado en cultura, deporte. Para mí es un logro seguir avanzando con el Ministerio de la Juventud y con los de Asuntos Juveniles. Que se den una oportunidad porque la oportunidad es excelente de seguir avanzando, que no sean de esos jóvenes que pierden su vida en cualquier vicio que hay. Los líderes de sus distritos destacan la importancia de dar atención a todos los jóvenes para transformar sus vidas de manera continua para Crónica TN8, Tania Siria. Se continúa desarrollando el concurso de canto de Gastón Pérez. Aquí los próximos detalles de las representaciones. El concurso de canto Rafael Gastón Pérez 2021 que se desarrolla en Nicaragua se inscribieron un total de 600 jóvenes, quienes poco a poco se han ido eliminando. Y los que han quedado es porque tienen un poco más de talento. Estos organizadores del Gastón Pérez anunciaron que de esos 600 hay 22 finalistas, quienes el domingo 28 de noviembre en el Teatro Felipe Urruti en Estelí van a tener que dar lo mejor. De ahí se hace la primera eliminatoria para quedar seis participantes de esos 16. El 12 de diciembre la gran final del Gastón con seis finalistas. De esos seis finalistas se van a escoger los tres primeros lugares. En este año la dinámica va a permitir que el voto directo de cada uno de ustedes que va en apoyo a estos jóvenes pueda salvarlo a la hora de una eliminación. Estos son los que hasta el momento están en la lucha por ganar un espacio en el Gastón Pérez. Bueno, es una experiencia muy agradable, muy buena, ya que ayuda a los jóvenes de diferentes municipios a fomentar su amor y su cariño por la música. Sobre todo yo creo que ganar no es un primer lugar, es que disfrutes lo que estás haciendo y que llegues a tocar corazones, por así decirlo. Habrá premios en efectivo para los tres primeros lugares, que será el 12 de diciembre en el Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua, Antenor Peña Solano, Crónica TN8. Y la Lotería Nacional ha invertido más de 100 mil córdobas en renovar un parque que se ubica en el mercado Roberto Buembes. Nosotros con esto vamos hoy a finalizar. Hemos culminado nuestra cuarta jornada informativa. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Esta Navidad, Loto hará brillar el rostro de más de 200 niños y niñas atendidos en el Centro de Desarrollo Infantil Claudia Chamorro, ubicado en uno de los centros de compras más grandes de la capital, el mercado Roberto Buembes. Gracias a una inversión de más de 130 mil córdobas, se restauraron casetas, columpios, rayuela, piso y serpentina. La restauración del parque inició con la reforestación de más de 200 plantas y la instalación de una bonita cerca para que los niños tengan un jardín agradable que colorea el lugar con la vistosidad de flores rojas, amarillas y blancas que ya han crecido en el área. Además, los colaboradores Loto brindaron su apoyo para renovar la pintura de columpios, resbaladeros, sube y baja, piscina y una hermosa rayuela sensorial con divertidos juegos lúdicos que llena un espacio único de más de 15 metros. Y no podía faltar la renovación de dos casitas, que tienen mucha historia, ya que durante más de 30 años se han usado de manera constante y ahora están completamente transformadas, con techo nuevo a la medida de cintro que helado, reforzado para que dure más años y se celebre en más cumpleaños sobre un piso de cerámica antideslizante para todos los invitados. A diario, muchos padres y madres llevan a sus niños y niñas a este CDI, donde tiene un parque de más de 100 metros cuadrados para divertirse y jugar en condiciones de calidad. Gracias al apoyo sostenido que Loto y sus colaboradores, a través del programa voluntario Tengo la Suerte de Dar, ha venido brindando en los últimos tres años para que los pequeños disfruten en un ambiente óptimo. En Crónica TN8, Abril D'Aless y Quintanilla.